¿Cuáles son los directores más influyentes en mi forma de hacer audiovisuales? Aunque quiera tratar de impresionarlos mencionando nombres como Christopher Nolan, Spielberg, Tarantino o Robert Zemeckis, quiero aprovechar este momento para realmente hablar de los directores que he tomado referencias y estilos para mis audiovisuales y no ser pretencioso en lo que hago ni jugar de superdirector con millones de dólares. En la vida hay que hacer dinero, por eso me gustan los infomerciales. Y en la vida ya hay mucho sufrimiento, por eso es que es más probable que luego de ver un resumen de una película, el género que más me decido a verla por completo es de comedia. Las películas que dirige, produce y escribe son el estilo que deseo realizar. Si alguna vez tengo tanta plata como para despilfarrarla haciendo una película que quizás no vean o encontrar un plan para producir una que me deje mucho dinero. Este es Jude Apatow. Ha dirigido Virgen a los 40, Funny People y trabajando en equipo junto a Seth Rogen han producido éxitos como Pineapple Express y mi película favorita que me hace estar de buen ánimo luego de una temporada difícil en mi vida. Superbad. Con personajes pintorescos, con diálogos superdivertidos. A partir de una masterclass de Jude Apatow aprendí que la comedia se representa desde la tragedia de sus personajes y que cada personaje tiene que tener una motivación distinta y que esta motivación es la raíz de sus acciones. Convivir del cine es siempre una incógnita y descifrar las nuevas tendencias siempre es de admirar. Para mi segundo puesto es Jorge Ulloa y Orlando Herrera los pongo juntos porque son los directores y productores de Enchufe TV. Estos más sí que la han pulseado y son vecinos de los ticos. Me sorprendí cómo han sostenido la operación de crear hasta tres cortometrajes a la semana de alto nivel de audiovisual. Con chistes que han hecho arreír a miles de personas en diferentes partes de Latinoamérica a través de los años. He aprendido algo valioso de ellos y ha sido que cuando hay una comunidad es más fácil hacer negocios con la industria de cine porque su tribu irá a verla, sea mala o buena la película. Y gracias a eso han llegado a Netflix y han llegado a cines en toda Latinoamérica, cosa que ha pasado muy pocas veces en las películas latinas. Para mi tercer puesto, pero no menos importante, Eugenio Derbez. Creó la película más taquillera en México de toda la historia. En Estados Unidos recaudó en su fin de semana de estreno casi 8 millones de dólares, algo jamás visto para una producción en español. La película, nos aceptan devoluciones, recaudó poco más de 100 millones de dólares. Además de tener una historia tan buena, hicieron dos versiones, una turca y otra francesa. Solo por haber logrado eso, mis respetos máximos para Eugenio Derbez. El trabajo de dirigir una película, trabajar en equipo y que sea memorable no es tarea fácil y descubrir las nuevas formas de producir dinero a partir de este arte se vuelve un reto aún más difícil en Latinoamérica que la era del internet nos agarró en pañales. Espero que como productores audiovisuales podamos trabajar en esta sinergia de conceptos que hasta ahora nos demuestran que no son separados. Éxitos en tu camino.